¿Cómo participa la comunidad en la esfera universitaria? ¿Qué incidencia tiene en los sujetos no universitarios que participan? ¿Cómo se dan los procesos de aprendizaje colectivo? Estas son algunas de las preguntas que dan sentido a este programa televisivo. Por eso reunimos voces y experiencias de la comunidad donde los encuentros y las transformaciones pueden palparse. De eso se trata este programa. Mi nombre es Fabián Giuseano. Soy docente de los talleres de tango danza del Departamento de Arte de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es una propuesta que ya lleva más de 10 años. Mi nombre es Marco Faletti. Soy el docente del taller Folclore Vivo, que es el taller que pertenece al Departamento de Arte de la Secretaría de Extensión de la Universidad. Es un taller que se dicta hace cuatro años en dos horarios diferentes, los lunes por la noche a las 18 horas y los viernes a las 19 horas. Mi nombre es Enrique Alcoba. Soy director del Departamento de Arte y Cultura, que depende de la Secretaría de Extensión y Desarrollo en el marco de la acción de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Puede bailar tango cualquier persona que simplemente pueda caminar y que pueda abrazarse con otra. Y bueno, desde ahí es que empezamos nosotros a trabajar. Es un espacio que me da mucha satisfacción, en primer lugar porque que sea un espacio donde la universidad, dentro de lo que es el área de extensión, considere lo artístico y dentro de lo artístico al folclore, a mí me da muchísima satisfacción porque da cuenta de una universidad que está comprometida con la comunidad y con el patrimonio tradicional que es sobre lo que se trata el curso. La danza hace mucho tiempo que está presente en el marco de la actividad del Departamento de Arte y Cultura. Tiene un trayecto significativo y en este momento en particular hay un movimiento, valga la redundancia, movimiento, danza, expresión, es muy interesante básicamente en el área de las artes escénicas a través de tres espacios. Un espacio tiene que ver específicamente con la danza folclórica que apunta al desarrollo, a la visibilización de expresiones que tienen que ver con nuestra cultura tradicional. Otro espacio tiene que ver con el tango, en otra faceta, en otra disciplina, que también tiene que ver con nuestra cultura. Y una tercera pata, podríamos decir, tiene que ver con el teatro, el teatro visualizado también como una posibilidad de expresión y donde la danza necesariamente se cruza a partir de distintas propuestas y puestas en escena que desarrolla el elenco y los talleres de teatro. Trabajar en este espacio de la universidad pública es también un espacio muy valioso que hay que defender desde la danza y desde cualquier disciplina artística. Recorrer esta universidad, estar en contacto con sus estudiantes y con sus inquietudes y también con docentes y gente que no es de la universidad pero que se suma, me da mucha satisfacción en un espacio que es público, que es abierto y que es gratuito. Creo que eso es fundamental. El UNESCO, que es el Consejo Internacional de la Danza, plantea conmemorar la danza a nivel mundial. Toma como referencia el día 29 de abril, que es el nacimiento de un coreógrafo que marca un nuevo cambio de paradigma en lo que es específicamente el ballet. A partir de ahí, cada año hay un mensaje que desde distintas referencias que tienen que ver con académicos, que tienen que ver con coreógrafos, que tienen que ver con bailarines de distintas partes del mundo, hacen referencia a la danza y hacen referencia a la danza en un contexto contemporáneo, en un contexto actual. ¡Atención! ¡Adentro! ¡Se viene una luna grande! ¡Aula! ¡Aula! Este año en particular, el mensaje tiene como unas características que se han ido desarrollando a partir de cada uno de los continentes. En cada continente, el CID ha seleccionado a una personalidad. Por América, se ha designado a una importante coreógrafa, coreógrafa bailarina y maestra cubana, que hace referencia a la danza como el lugar primero, el lugar primero antes del ser. El bailarín suizo Noverg pretendió revolucionar la escena de la danza. La elevó a la categoría de arte imitativo de la naturaleza y al concebirla como medio de expresión le confirió una identidad como arte interpretativo. De esta forma, los bailarines expresarían sentimientos y emociones, despojados de sus máscaras, empleando gestos, figuras danzadas y los propios pasos de danza. La danza es la acción de bailar, es la ejecución del movimiento al ritmo de la música, pero también es mucho más. Por eso, abrimos esta vía a los espacios de danza y de baile, que promocionan, que se dedican y que enseñan la disciplina en nuestra ciudad. Y en consonancia, la Universidad Pública, día a día, amplía su compromiso con la expansión de las danzas. Mi nombre es Ariel Barreda, director del Instituto Arte Folter que es hermanos Ávelos, y nuestra vinculación con la Universidad es a través del Consejo Social. Soy Guadalupe Guerrero, responsable de Cuerpos Inquietos, que es un espacio para el entrenamiento, la formación y la investigación en danza, en danza independiente. También participo del colectivo cultural Río Cuarto y del colectivo Barietanga, que es de artistas creadoras mujeres. La danza fuera de una llave, yo creo que es una llave, es una herramienta increíble que el hombre ha creado desde épocas remotas y quitarle infinitas puertas, ya sea acercándote a diferentes ámbitos sociales, culturales. Yo creo que la danza es una arteria que produce cultura, muy importante en la construcción de la producción cultural de una ciudad, y bueno, creo y percibo que la ciudad está en un nuevo impulso y una nueva búsqueda desde los distintos sectores de la actividad independiente. Importante ese aporte. Es una herramienta increíble que creo que hay que revalorizarla constantemente y que ayuda al desenvolvimiento de la vida del hombre en todas las etapas de la vida. Es un momento para los artistas bisagra de reflexión, que a lo mejor no es tanto la celebración, sino un momento de pensar, de reflexionar sobre esto que es trabajar en la cultura, sobre esta construcción, sobre en qué dirección estamos, vamos. En mi vida personal, bueno, la danza siempre hace un cambio rotunda en cada una de las personas, la descubrimos en distintas etapas de la vida. Yo en mi caso no la descubrí de chico, sino que la descubrí ya en la secundaria, a través de los hermanos Abelos, que me insistían que para hacer música, yo soy primero músico y después bailarín. Me decían, si querés tocar para que la gente baile, tenés que meterte en el papel del bailarín. Y uno a través del baile puede descubrir sensaciones que por ahí ni se imagina, o mover partes del cuerpo que por ahí ni se imagina que existen. poder expresarse, sobre todo esto de la expresión, del sentimiento, de poder brindarnos a nosotros mismos un conocimiento de nuestro cuerpo a través de la música que es increíble. Yo creo que la danza es muy natural desde prácticamente mi nacimiento, porque desde la infancia que bailo no tengo y no encuentro fronteras entre la vida fuera de la danza y dentro de la danza. Es como que abarca un espacio imposible de dividir el arte y la danza conmigo, mi vida y mi familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy Natalia García, soy miembro de Abriendo Surcos y esta institución es miembro del Consejo Social de la Universidad y por eso tenemos este vínculo con la Universidad Nacional de Río Cuarto. Mi nombre es David Canavecio, soy bailarín y profesor en Abriendo Surcos, que es un espacio educativo y de gestión cultural de la ciudad de Río Cuarto, que funciona en el barrio de Banda Norte, donde un poco el objetivo del espacio tiene que ver con brindar un lugar de formación para personas de todas las edades, específicamente en lo que tiene que ver con la danza, pero también en cuanto a aspectos musicales, a talleres de artes visuales, talleres de narración, talleres de distintos géneros dentro de la danza. Como espacio cultural que trabaja desde Banda Norte y para la comunidad de Río Cuarto, estamos en contacto con el Consejo Social de la Universidad, que es un espacio que está gestándose en instancias de formación, con proyectos y con una intención de poder proyectar hacia el futuro un intercambio y un ida y vuelta que potencie de alguna forma la labor de ambas instituciones. La danza es una construcción comunitaria, es un hecho cultural, permite la transformación del ser humano en un montón de puntos de vista diferentes y en realidad esto de trabajar en comunidad permite volver a pensar en algunos valores que en tiempos donde se promueve el individualismo, en realidad el trabajar en conjunto, en tener un objetivo grupal, volvemos a tener presente. Si hubiera que pensar en la danza como una llave, yo diría que es una llave al alma, al alma de cada una de las personas que tenemos un cierto acercamiento a la danza, por ahí intentando sacar esta mirada por ahí elitista que se tiene respecto a la danza, y pensando que todos, todo el mundo puede bailar, puede danzar, puede utilizar y pensar su cuerpo como una herramienta de expresión. La danza abre un montón de puertas, abre puertas en lo personal, abre puertas en lo grupal, y nos abre puertas a un montón de lugares a los que uno ni siquiera podía pensar en dónde podía llegar. Personalmente uno ha tenido la posibilidad de abrir muchísimas puertas y todavía algunas no han sido de forma muy consciente y otras que todavía no se han abierto y que ojalá algún día se den y que uno no lo puede cuantificar de esa manera. Hay un montón de formas de visualizar esto, desde el trabajo comunitario, desde lo barrial, desde lo familiar, hay familias involucradas completamente en un proceso, en un proyecto, en lo que sea. Y la danza en realidad nos conecta con el otro, es una forma de conectarnos, de expresarnos, es una manifestación artística y que no necesariamente es una danza en un escenario, sino que es la danza en lo comunitario todos los días. Y pensar su cuerpo como una herramienta de expresión y de comunicación y de encuentro consigo mismo y con los demás, con la comunidad, con el otro. Yo he sido, en lo personal, yo diría que formadora y transformadora, como esos dos aspectos. Particularmente mi conexión con el movimiento y con la danza llega en el momento de mi adolescencia, con todas las cuestiones que se generan en esa etapa de la vida. Y la verdad que la danza ha sido como una herramienta para encontrarme conmigo mismo en ese momento de mi vida, de tantos cambios, de tantas modificaciones. Las instituciones de danza folclóricas tienen la meta de recuperar y revalorizar el baile tradicional. Constituyen experiencias colectivas de esparcimiento que se dan en las distintas instituciones de nuestra ciudad. De la misma manera, las danzas contemporáneas afianzan vínculos sociales a partir de la danza como expresión. La danza moderna se convierte así en una forma de ser para el hombre que quiere hablar con su cuerpo bailando descalzo. ¡Gracias! ¡Gracias!